Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Atento saludo para todos. Mi nombre es Luis Felipe Guarnizo López. Los estoy acompañando para explicarles el tema de residencia para efectos fiscales en Colombia. Residencia que se predica de las personas naturales, más no de las personas jurídicas, por lo menos en la norma nuestra, en el Estatuto Tributario y en el Decreto Único Reglamentario. Y, obstante, en otras jurisdicciones, la residencia para efectos fiscales se predica tanto de naturales como jurídicas. Vamos a hacer referencia de manera particular a las personas naturales, pero podremos también explorar un poco el artículo 12-1 para saber cuándo una sociedad se considera nacional o extranjera con las consecuencias propias de cada una de esas condiciones. Gracias por ver el video.